El cable tiende a salir por la vertical. Ya le haces menos presión hacia abajo. Tú sigue estando pendiente del giri giri. Sí, sí, estoy contigo. Es que no te puedo dar más porque ya has llegado. Este parece que está bien. A veces hay que darle un golpecito. 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 Un golpecito.